¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Vegetto81 y vamos a hacer unas cuantas partidas y en solo, solo jugando con los rebotes. Por ejemplo, a esta Shelly la tengo que matar con los rebotes. Vamos. ¡Ay no! Los meos marquen la risa. Esperamos un poco. No, 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 el robot a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. No, 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 no me dajo darle ningún rebote. Sí. Alguien es que me sirve de mucho. Cúrate, 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 cúrate. No sé. Top, no sé. Top 5. No vale estar jugando, Alex. No, 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 no. No, no, no. Bien. ¿Van con rebote? Tienemos la posición. Creo. 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 rebotes en total. Va por fin. Madre mía. A mí me da un primo símbolo. Mira. No hay. Rebote. Esta parte ya se volvió. Voy a ganar. Tengo una idea. Y si intentamos sin ganar a nadie y además con los botes de ricochet. Estaría bien. Estaría bien. Dos retos. Por eso bien. Intentar. A ver. Pero zonear puedo. También tengo que conseguir la última. Tengo que... Y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso sí. También podría con rosa. Tengo que soñar a ricochín. No sé por... ¡Muy qué rata! Con el barril de Tinamay. Con el maestro. Consigo ulti. Vale, no lo... Ha muerto por la tormenta, chicos. ¿Ese ha muerto por la tormenta? ¿Con qué ha muerto por la tormenta? Un parro. ¡Ay! ¡Eso fue el primer strike! Es ganar copas. Vale Ya voy a ir puxando Un poquito ¡Ojo! ¡Vamos! Hemos ganado sin matar a nadie Chicos Reto conseguido Reto conseguido No me lo esperaba Vamos a Seguir con los rebotes de Rico Y la última partida No me lo creo No me lo creo Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y adiós